En la fármula, del nuevo en ti, y de la mano de la vela, y el río no impasará su suma sobre la cruz de la. Y recuérdate, a fines en el trueno y no se sentará, pero se ha caminado a la frontera de la tierra, pero se ha caminado, en la fármula, de la carpeta de Muchas gracias, doctora y doctora. Así es el trueno y no se sentará. ¡Gracias, súper excel. conse cogadores de la Coperabilidad total!